Estos son los éxitos más calientitos que suenan del centro al sureste de la república, del 17 al 23 de junio, las más calientitas de La Cumbia llegó para quedarse, presentado por Zaps Grupero, el super show de los básques, sin corazón en el pecho, Chicago 5, plegaria Ale Teles y su grupo Telechicos, enamorado Grupo G, la inconforme, picturing los valedores de la sierra Grupo Zaya, quiero ser tu amor, picturing Grupo Brindis Los más calientitas que suenan del centro al sureste de la república, de La Cumbia llegó para quedarse, del 17 al 23 de junio, presentado por Zaps Grupero ¡Pero! 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 ¡Gracias por ver el video!